¡Buenos días Riders! Bienvenidos a un vídeo más y es que hoy toca la octava marcha BTC Canelobre Tebusón. Y esta marcha es una de mis marchas favoritas y le tengo especial cariño ya que después de una lesión de más de un año volví a ponerme un dorsal en esta carrera. Y también es una marcha muy especial y una zona porque aquí fue donde grabé mi primer vídeo para el canal de Youtube. Así que nada Riders, voy a prepararme a calentar y a darle caña. ¡Vamos! Me he pasado el tiempo grabando los nervios. Bueno Riders, aquí os voy a enseñar como es típico ya lo que lleva la bolsa del corredor. Porque aquí, madre mía, chocolate a punta pala. Esto es una chocolatina de no sé qué, esto también otra de chocolate puro. Una barra de proteína, un toque, cuchillas de afeitar, por si alguno se los voy a afeitarse en casa. Botellica de agua, la camiseta, la pulsera del catering y hay publicidades. La de las cuas de canelobre y eso no se quede 20 euros para un taller de bicicleta. Bueno, por Riders voy a ponerme el dorsal, que ya es lo último que queda antes de caventar. Dorsal 375. Vale, pues ya estaría puesto de aquella manera, pero ya estaría puesto. ¡Vamos! Bueno Riders, voy a calentar la carrera que con más tiempo he venido y la que menos voy a calentar. Qué estrés y qué estrés. Dios. Mira, voy a calentar aquí por una sendita, que está tremenda. Voy a hacer la sendita esta y poco más. Es que salen luego. Donde jodятся los pies? Mira, o no. Vale. En línea de venta. Lo que pasa es que con más de más de más de más de más, más de más de más más de más, más de más de menos, y más de más, más de más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ustedes no es mucho? No es tu selectora, colon a los dos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos. Vamos, vamos, tíada, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno Rayes, aquí empieza mi terreno. Primera sendita del día, rider. ¡Vamos! Primera senda de subida en la marcha. Dar paso a los que vais andando, que subimos de pie. Otra subida más por senda riders. Bueno Rayes, una de las sendas nuevas de Busot. Esta senda es un escándalo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta senda brutalísima, riders. ¡Vamos! 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 Esta bajadita también es nueva. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! Otra bajadita, nueva más riders ¡Suscríbete! Izquierda 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 Otra sendita, aquí es subida riders A ver si puedo cogerlos de delante Voy adelantando grupos Hoy tengo la sensación Que llevo un motoraco que flipa Luego veremos la clasificación O si reviento Ahí está el siguiente grupo Esta trasenda también es nueva Menudo circuitazo riders Gracias 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 Menudo circuitazo riders De locos Brutalísimo el recorrido Con muchísimas sendas nuevas Sí, sí, sí Y han quitado la subida La cantera que se pegaba Guapísima Tío Otra bajadita más Nueva rider ¡Vamos! ¡Vamos! Subida aquí super top Bueno riders Aquí comienza la subida más dura de la marcha No queda nada No queda nada Aquí hay que guardar distancia Por eso mismo A ver A ver Me dejas pasar porque Me dejas pasar porque Me dejas pasar porque Es que vas con eléctrica y haciendo tapón Colegas Yo voy casi parado Y no me he puesto el pie A ver Por favor A ver A ver Por favor A ver Por favor A ver ¿Quieres pasar? Sí, sí Pasa, pasa Que no me he bajado A ver Gracias A ver A ver A ver A ver A ver A ver Otra sendita más Otra sendita más Otra sendita de subida nueva más rider Espectacular Espectacular la sender rider Esta edición Para mí está siendo la mejor con diferencia Qué espectáculo de carrera Tenéis que venir sí o sí ¡Vamos! 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 Como te baje adelante te vengo una bala Abajo Continúa la senda riders Menudo espectáculo de senda ¡Vamos! 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 Otros sendos más riders Vamos a ver Aquí empieza la bajada A ver qué nos encontramos Vamos Aquí vamos Aquí baja inclinada suelta Vale Calón Vamos que corra ¡Vamos! 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 Aquí socavón ¡Que disfrute macho! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué carrerón! otra sentita más riders gracias vamos bueno riders, vamos por la senda Cristobal no veo yo que la haga más rápido que yo no 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 aquí esta zona es tan chinchada rider, esta zona parece la copa del mundo ¡Suscríbete! Aquí no deja pasar ni Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Buena bajada te has marcado! La Cristobal ¡Pero he ido ahí apretando! ¡Pero el último recorrido de dos meses ha estado dejando bajar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ehh! ¡Pero el recorrido lo he marcado yo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya he hecho el recorrido! ¡Pero el recorrido espectacular! ¡La mejor edición para mi de todos los años! ¡Ya te lo digo yo! ¡Enhorabuena! ¡Recorrido brutal! ¿Cuál me estoy llevando de otro lado? ¡Pero ya te digo! ¡Te ha quedado de 10! ¡Vamos! ¡Otro bajado más Riders! ¡Vamos! 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 ¡Vaya salvada ahí, Raiders! Una de las últimas sendas del día, Raiders ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ снимó la dengan drink Muy bien chicos, enhorabuena Ahí van llegando Bienvenidos Bueno Raiders, pues ya ha terminado la octava marcha BTT Canelobres de Busot Y tengo que decir que esta es la mejor edición con mucha diferencia Ha sido un espectáculo de principio a fin Ya le doy la enhorabuena al compañero aquí del Club Ciclista Busot Que ha organizado el recorrido porque es que ha sido brutal O sea, ha sido un disfrute de principio a fin exagerado O sea, tenéis que venir a hacer esta marcha porque ya lo dije en la previa Que es una referente de aquí de la provincia de Alicante Y es una de las mejores zonas y marcha tequi de la provincia Y nada, quería agradecer a la organización, a todos los voluntarios Y a toda la gente que ha hecho posible esta marcha Carrerón de locos Nos vemos en próximos vídeos Raiders Bueno, y quería decir también el tiempazo que he bajado Yo creo que he bajado las dos horas La he hecho en una hora y 57 Que ha habido un motor increíble de principio a fin La verdad es que han sido las sensaciones mejor imposibles Pues nada Raiders, nos vemos en próximos vídeos Adiós